Música Habla, lo que tú decidiste entregarte, ¿por qué tú decidiste entregarte? Porque yo no sé de eso, de lo que me están culpando ¿De qué se te está acusando a ti? De par de robos ¿De cuál es el robo? Por ejemplo De una batería, unos aros ¿Y quién te está acusando? De un almacén ¿Quién te está buscando a ti? La discrepan ¿Tú has tenido problemas con la policía? ¿En qué comunidad? Palmarito en la calle 2 ¿Tú has tenido algún problema con la policía? Yo barro ¿Cuál está en otras ocasiones? No, aquí me invito por investigación ¿Pero tú ya has tenido un problema otra vez? No ¿Quién te dice a ti que la policía te está buscando? ¿Cuántas personas que le llaman se contrató? ¿Quién te dice que la policía te está buscando a ti? Pila de gente Y la de crímen atrás de mí Yo me la embalaba ¿Cuántas personas han pasado dominando? Dos veces ¿Por qué? Por investigación y enredada ¿Por investigación por robo? ¿Por robo por qué? Por robo Bien, aquí hacemos entrega formal A la relacionista público Heidi Fernández Que ha hecho un trabajo excelente En esta dotación policial Ellos nos requirieron Para hacer la entrega formal Porque él dice que se le está acusando Y la policía lo está buscando Y el tema es por su vida Lo entregamos Sano y salvo A esta dotación policial ¿El nombre de él cuál es? Giovanni ¿Nombre de qué? Giovanni Zoro del Rosario ¿De qué es que se está acusando a ti? De un robo De un armacer De una batería Dieciséis arpalitos Y en verdad yo no sé de eso De un solo robo que yo sé ¿Dónde está ubicado ese robo? ¿Cómo tú sabes? O sea, ¿tú estás consciente De que tú quizás cometiste algún delito Algún tipo de robo? ¿De cuál lo usó? Yo estoy consciente de lo que yo Y si lo quiero pagar ¿Qué tú hiciste? Porque en verdad estaba equivocado ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué hiciste? Que me metiera en el armacer Pues fui yo solo Más nadie ¿Dónde está ubicado el armacer? ¿En ese programa de armacer? Por favor, por favor ¿Dónde te metiste? ¿Dónde fue? En la calle 3 eso fue ¿De dónde? Eso fue un taller Un taller Ok Entonces lo que vamos a proceder Es a llevar a este jovencito A la DICRIN El departamento correspondiente Para que pues este joven Ya responda Por el hecho que él dice Que se le puede imputar Desde aquí le agradecemos Y le decimos a todos Que sus derechos No les serán violentados Que se realizará El proceso debido Adecuado Para que este jovencito Pues pueda responder Por este hecho que él dice Que se le imputa Por ejemplo Esas cosas que tú te robaste ¿Dónde están en la actualidad? Lo tengo guardado ¿Dónde tú lo tienes? No, eso tengo que ir yo a buscarlo Eso no lo voy a hallar Entonces, admite Gracias Vamos a dejar que ¿Tú estás en Grecia ahorita? ¿Tú estás en algún juicio? ¿Tú usas marihuana? No, nada de eso ¿Y para qué tú lo robaste? No, porque en verdad Yo lo robo En verdad Hice eso solo Porque no tenía En verdad Mi familia me dio la espalda Y en diciembre estaba ahí ¿El nombre es tuyo? Yo, Bati ¿De qué comunidad tú eres yo? Palvarito, en la calle 2 Bien, Oliver Ya, como les decía Ya este jovencito Lo vamos a enviar Al departamento correspondiente La DICRIM Para que allí Pues se le conozca El debido proceso Se ha procesado Se busque ya La orden de arresto Si es que la hay Y de verdad Él ha hecho Lo más correcto Con la ayuda de ustedes Él Lo más importante Es que ha admitido Que cometió un error Que se sienta arrepentido Él ya tiene que Esperar Y ser responsable Por lo que pueda venir después Y te reitero Le reitero a él Que sus derechos Les serán resguardados No les serán violentados Porque aquí Pues somos responsables Y más cuando Un medio como usted Nos ayuda Para que este tipo De jovencitos Se entreguen Y luego pues puedan Reinsertarse a la sociedad Porque hay que darle Una oportunidad Así es Las gracias a ustedes Al equipo de Oliver Peña Porque este jovencito Tomó la decisión Más adecuada Él admite Que cometió Un hecho delictivo Por ende Él mismo Vino aquí Para entregarse Vamos a enviarlo Al departamento correspondiente En este caso A los oficiales De la DICRIM En el departamento De robo Ya que él Admite Haber cometido Un hecho Ya él tendrá Que ser responsable Con este hecho Que él mismo Alega Que se le imputa Vamos a resguardarle Todos los derechos De él Pues no serán Violentados Y vamos ahora Proceder A mandarlo A la DICRIM Para que sea Procesado Como manda la ley De opины Voy a ver Ve cortin La DICRIM tricks De la ciencia